Lista, Marcela Bunda, a quien se lo damos con mucho gusto. Hola, Marcela, muy buenos días. Muy buenos días, las condiciones para el día de hoy, martes. Amanecimos con un termómetro muy agradable, pero vamos a tener una recuperación en el termómetro de hasta 29 grados centígrados en la máxima y baja probabilidad de precipitaciones. No hay que cantar victoria por eso de las temperaturas frescas en la mañana. Sí, es bueno salir con un suetercito ligero, pero pues quíteselo porque viene calor. Adelante, Marcela. Buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky. Con mucho gusto los saludo como todas las mañanas y los invito a que juntos veamos la imagen que nos indica dónde se encuentra este frente frío número 29 de la temporada que nos estuvo afectando nuestra zona conubada desde el día de ayer, generando un evento de norte con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y al momento se encuentra extendido desde una baja presión cruzando el Golfo de México, ya mayormente debilitado y ya estamos viendo la imagen que solamente está afectando a la costa de Veracruz y al momento ya ha pedido mucho su fuerza y según el Servicio Meteorológico Nacional no se espera que esté causando mayor impacto en nuestro país. Tenemos una circulación de alta presión que es lo que está dominando en nuestra zona. De hecho, el día de hoy amanecimos con la presión atmosférica elevada. Como podemos ver en la imagen, su núcleo, todo alrededor de su núcleo está generando que tengamos un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado, disminuyendo drásticamente la probabilidad de presencia de lluvias, generando tiempo muy caluroso. Les recuerdo, hoy la máxima se espera que esté alcanzando los 29 grados centígrados, pero ya sabe, lo que nos afecta siempre a nosotros es el exceso de humedad. Por el exceso de humedad que caracteriza nuestra zona conurbada, pudiéramos estar teniendo sensación térmica de 31 grados centígrados, sí, en pleno invierno, en este invierno que ya está a punto de irse. Oigan, y como podemos ver, les decía, tenemos esta circulación de alta presión que se espera que esté dominando todavía en estas próximas de 24 a 48 horas y que está generando las condiciones que ya le comenté anteriormente. Hacia la zona central del territorio mexicano, tenemos mañanas y noches frescas condiciones similares en las que estamos viviendo en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, solo que en esa área sí puedan poder tener presencia de precipitaciones, sobre todo las últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana en las zonas altas, por ejemplo, del Estado de México. Tenemos una corriente en chorro, que como podemos ver en la imagen, esta corriente en chorro está cruzando desde el Pacífico, se adentra al Golfo y toma camino hacia el Mar Caribe. Y a lo largo de todo su desplazamiento va a estar incrementando ligeramente la velocidad de los vientos, no tan importante, pero eso sí, va a estar incrementando el oleaje hacia el Golfo Eitzmo de Tehuantepec. Además de que va a estar incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones vespertinas y nocturnas del día de hoy, martes. Zona norte de nuestro país, gran parte de la mesa noreste, franja fronteriza, hasta el noroeste de nuestro país. Condiciones similares en nuestro, bueno, en nuestro franja fronteriza, como le había dicho anteriormente, porque tenemos condiciones de tiempo seco y estable, tenemos una segunda corriente en chorro, que lo único que está haciendo es desplazando la nubosidad y, bueno, asentándola en los niveles altos, que es donde se espera que se estén registrando lluvias solamente, pero lluvias muy ligeras y dispersas para las primeras horas del día de mañana, es lo que va a estar ocasionando por donde está pasando la franja fronteriza de Sonora y de Chihuahua, es donde vamos a tener estas lluvias que ya le comenté. Pero por lo pronto, durante el día, sol radiante, hay que protegernos de los rayos ultravioleta también en nuestra zona sobre Tamaulipas, norte de Veracruz y en gran parte de nuestro país. ¿Por qué? Porque vamos a tener muy poca cobertura nubosa, esto que significa que los rayos ultravioleta van a estar mayormente fuertes, intensos y recuerde que usar protector solar no solamente es cuando vamos a la playa, ya es en nuestra vida diaria. Para el noroeste, en la península de Baja California, también un sol radiante, baja probabilidad de presencia de precipitaciones y viento de componente no noreste a una velocidad estable, entre los 10 a 15 kilómetros por hora. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Vámonos con las condiciones actuales. En este martes, amanecimos al momento con 19 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad relativa en un 73%, punto de rocío 14 grados centígrados, y oleaje con altura estable de dos a tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en nuestra zona son de componente no noreste a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y atención con la presión atmosférica. Si usted es susceptible a ser afectado en su salud con los cambios de presión, ya sabe que los valores normales en nuestra zona es de 1,012 a 1,013 milibares y al momento estamos alcanzando los 1,020 milibares para que lo tome en cuenta. Hoy arrancamos nuestro día viendo el orto a las 6 de la mañana con 58 minutos y el ocaso o la apuesta será a las 18 con 31 minutos. ¿Tiene alguna duda o pregunta, aclaración con respecto al pronóstico del tiempo? No solamente en nuestra zona conurbada, sino en cualquier parte de la República Mexicana. Facilísimo, lo invito a que me siga en mi cuenta de Twitter, arroba marceunda, así de fácil, arroba marceunda. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabe que vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el precio de alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requieren telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos. Todo esto desde su celular. Que espere y fórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, ¿eh? No se vaya ni se duerme y mucho menos le cambia. Y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Y antes de ver las condiciones para estos próximos tres días, les recuerdo. El día de hoy el termómetro máximo estará oscilando entre los 29 a 30 grados centígrados con muy baja la probabilidad de presencia de lluvias. Recuerde que por el exceso de humedad les está pronosticado que tengamos bochorno el día de hoy por la tarde con una sensación térmica de 31 grados centígrados. condiciones que no van a cambiar mucho para estos próximos tres días porque se espera que tengamos mañanas y noches frescas con un termómetro de los 17 grados centígrados y que nos vamos a ir recuperando hacia el jueves y viernes que va a estar alcanzando entre los 19 a 20 la mínima y la máxima se mantiene muy calurosa, muy cambiante la mínima de la máxima. Como puede ver, desde los 17 para el día de mañana se va hasta los 32 con un cielo de parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado, muy poca cobertura nubosa como le había dicho anteriormente, hay que protegernos de los rayos ultravioleta. Estos próximos días vamos a tener mucho sol en nuestra zona conurbada y en gran parte del país con muy baja la probabilidad de lluvias en un 10%. Esto solo agradecemos a una circulación de alta presión que está dominando gran parte de la zona norte del territorio mexicano. Hasta aquí la información con respecto al pronóstico del tiempo pero no hay más detalles, no se vaya aquí en Punto de Vista. Buenos días. .